Después la fiesta, it's the after partying Después el party, it's the hotel lobbying Después el boli, es panita shots, that's right Gen Carlos, Mr. Worldwide, that's right Mami, you can play goli, that's alright Cause we both know who's gonna score tonight Si mami, es verdad yo soy un lobo Me va a dar un beso de los robos Ese lunar que tienes, un patuón No se lo deja a nadie, cositas lindas Que a mí me tocan Ese lunar que tienes junto a tu boca No se lo deja a nadie, cositas lindas Que a mí me tocan No se lo deja a nadie, cositas lindas Que a mí me tocan No se lo deja a nadie Cositas lindas que a mí me tocan Aquí hay fiesta, party y gozadera Tráemelas todas, blancas, chinas y negra Invita a todo el mundo, hasta tu suera Estoy jugando, papo, no es pa' tanto Deja las fotos, videos y teléfonos Esta noche hay locuras en este logo Dale loca, quítate la ropa La cosa está caliente en esta sopa Lo tuyo es pa' mí, pa' mí, pa' mí Yo te doy lo que tú quieras Y todo lo mío es pa' ti, pa' ti, pa' ti Lo hacemos a tu manera Ese lunar que tienes, un patuón No se lo deja a nadie No se lo deja a nadie, cositas lindas Que a mí me tocan No se lo deja a nadie, cositas lindas Que a mí me tocan Salud Camila Mauro Tendemos un mundo bailando Que rico